Hoy en negocios en tu mundo, Audifarma, una historia de persistencia y resiliencia con Giovanni Mesa, exportar conocimiento desde un país en desarrollo, la historia de CloudLabs con Giovanni Orozco. ¿Qué se debe hacer para afrontar una crisis reputacional? Veremos el caso de la empresa de energía de Pereira. Esta empresa en la cual me encuentro fácilmente se pudo morir en su primer año, pero hoy tiene 22, gracias a la visión, al empeño, la persistencia y la resiliencia de un visionario. Vamos a hablar hoy justamente con su creador aquí en Negocios en tu Mundo, la historia de Audifarma del eje cafetero en Colombia. Giovanni Mesa es nuestro invitado y vamos a hablar sobre ese comienzo donde hay un equipo, pero al primer año hay un difícil momento que casi acaba con la compañía. Bienvenido Giovanni. Muchas gracias Juan Carlos por esta oportunidad de contar algo de nuestra historia. Sí, Audifarma inició en el año 96 a partir de una conversación con uno de mis colegas en una cooperativa médica que existía en ese entonces con salud y en donde en esa conversación surgió la idea de decir, bueno, aquí puede haber con la naciente Ley 100 una oportunidad para una empresa que se especializara en esto, en dispensar medicamentos a los usuarios de esa naciente Ley 100 y adicionalmente agregar valor en torno al uso adecuado o eficiente de los mismos. Algo de lo que me llama muchísimo la atención de esta visita es el tratamiento al talento humano. Hay una serie de programas que los incentivan, los mantienen muy motivados para hacer su trabajo. Hay un propósito común entre esos empleados y el propósito común de la empresa. Hablemos de eso Giovanni. Sí, para nosotros es muy claro entender de que la base de esta organización y la de cualquiera es en definitiva la gente. Las empresas hacemos y desarrollamos nuestro objeto social con la gente, con las personas. Entonces desde un inicio lo hemos entendido así de claro y hemos procurado porque esa gente tenga un alto sentido de propósito. Nosotros como organización del sector salud por fortuna tenemos esa posibilidad de sentirnos para nuestro caso dispensadores de medicamentos que más que dispensar un medicamento estamos entregando esa esperanza de vida hoy a un poco más de 3 millones 200 mil colombianos al mes. Entonces hemos entendido esa condición de ver de qué forma motivamos a nuestros funcionarios que son la parte esencial de nuestra organización a desarrollar su labor cada día. Y además Giovanni vemos acá una empresa muy comprometida también con la gestión social, con el impacto a la comunidad, con esa preservación y cuidado del medio ambiente. Sí, así es. Nosotros como organización y desde hace ya algunos años con el concepto de responsabilidad social empresarial tenemos tres ejes. Uno el eje ambiental en donde como lo decías hace un rato desarrollamos actividades en pro de proteger ese ambiente. Hacemos algo tan importante que cada vez tiene más eco en la organización y es promover un voluntariado entre todos los colaboradores que hoy día sumamos casi 4 mil 900 para que ellos con sus familias participen en lo que la empresa facilita a los medios para que vayamos a proteger zonas de playas, para que vayamos a hacer siembras de árboles como las que recientemente hicimos en una zona que necesitaba esa nueva siembra y todo un sinnúmero de actividades para proteger ese ambiente. Igualmente también otro grupo de interés está centrado en las comunidades. Aquí desarrollamos e identificamos la comunidad con necesidades básicas insatisfechas mayor, como fue la zona de San Isidro en Puerto Caldas. Allí desarrollamos una infraestructura para acompañar y hacer de esa comunidad una comunidad que viera ellos mismos que podían, con nuestro apoyo, desarrollarse y mejorar sus condiciones. Y en esta visita al eje cafetero nos encontramos una emprendedora que yo la describo de talla mundial. Arrancó de cero y va supremamente bien en muy poco tiempo. Genera estas bebidas deliciosas, cañita con panela. Hoy vamos a hablar acá con Natalia para que nos cuente sobre su emprendimiento. Natalia, bienvenida a Negocios en tu Mundo para que hablemos sobre Fonte. ¿Cómo es que nace esta empresa con una inversión que usted creía que iba a ser muy pequeña, pero que luego le ha tocado ponerle más? Sí, Juan Carlos, gracias por la invitación. Es para mí un orgullo estar con ustedes hoy. Con Fonte inicié hace dos años. Pensé que la iba a montar con unos pocos pesos y me di cuenta en el transcurrir del proceso, en el montaje de la empresa, que hasta ahí me iba a quedar. Y luego empiezo a pensar en este tipo de cosas, qué iba a hacer para terminar de sacar adelante el proyecto que tenía desde la universidad. Fonte nace como un proyecto de la universidad y se empezó a volver como mi despertar realmente, se empezó a volver como en mi hijo. Natalia, ¿cuáles han sido esos aprendizajes que ha tenido hasta ahora que sean importantes para los emprendedores que nos ven? Juan Carlos, realmente para emprender el emprendedor es valiente. De las crisis es donde sale el más sentido común de las personas, es donde es por instinto realmente el emprendedor, es un animal de instinto, que está en el día a día revisando y mirando con qué se va a encontrar. Porque el que emprende vive eso, vive su día a día, hasta que la empresa llega a un punto, a un nivel que supera todas las crisis y las etapas duras. Hay un aprendizaje que tiene que ver con escoger bien los socios y lo que puede pasar cuando uno tiene amigos con los que está emprendiendo. ¿Qué fue lo que le pasó a Natalia? Cuando inicié la empresa, inicié con dos socios, traté de ser muy selectiva para escoger mis socios, por situaciones dentro de la empresa se disolvió la sociedad y yo me quedo con la parte de la empresa, con toda la empresa. Entonces la historia más significativa para mí fue, amanecí en verde, pero anochecí en rojo, súper en rojo y muy preocupada porque había amanecido como bien, pero cuando voy a descansar digo, Dios mío, ¿en qué me metí? ¿En qué estoy metida? Para mi edad, ¿cierto? Entonces yo decía, ¿qué hice? Y una vez asumí el reto de quedarme sola con la empresa, empecé como de cero. Al otro día me levanté y empecé a pensar cómo iba a sacar adelante mi sueño. Pues he venido de una mamá muy luchadora y empresaria también y empecé a pensar cómo podría pensar mi mamá en mis zapatos. ¿Qué pensaría mi mamá si estuvieran mis zapatos? Y empecé a pensar porque además nunca quise contar nada hasta que los ilusioné. Me los llevé como a la tumba tres meses y fueron tres meses donde empecé a trabajar en la empresa, a hacer algunos cambios, a sacar ese instinto que tienen los emprendedores y los empresarios, los grandes empresarios de Animal. Es como un tema de supervivencia. Uno de los sueños de Giovanni Orozco en Pereira, eje cafetero colombiano, era que un país en desarrollo como Colombia le vendiera a países más desarrollados conocimiento. Y ahora lo está logrando. Esta es la historia de Cloud Labs desde el eje cafetero. Estamos en la sede de Cloud Labs con Giovanni Orozco. Giovanni, ¿cómo es que es eso del cumplimiento del sueño? Ya desde acá, desde Pereira, se está exportando a 15 países. Hola Juan, estamos muy contentos porque efectivamente estamos exportando, estamos cumpliendo el sueño. Nos falta muchísimo, pero sí, estamos vendiendo desde Pereira conocimiento a países desarrollados como Estados Unidos, como en Asia, varios países, Japón. Estamos bien y muy contentos por eso. Giovanni, vamos a contarle a la gente que nos ve en negocios en tu mundo en diferentes países, ¿qué es Cloud Labs? ¿Y por qué es una empresa tan fuerte en el tema de conocimiento? Bien, Cloud Labs es un conjunto de simuladores de laboratorios de áreas de ciencias, de matemáticas, de ingeniería. Y es revolucionario porque está impactando a los jóvenes para que ellos desarrollen el amor por las ciencias, se enamoren de la tecnología, de las ciencias, pero aplicado a su entorno social. Y es muy interesante porque llega la ruralidad, es económico en comparación con laboratorios sofisticados y que realmente son de alta inversión. Entonces, tiene un impacto gigante porque combina la tecnología, pero a su vez la didáctica y lo que le gusta a los jóvenes, que son los videojuegos, la tecnología actual. Entonces, está teniendo mucho impacto y estamos logrando nuestro objetivo y es que se desarrollen competencias, pero a su vez los estudiantes les guste desarrollarlos y puedan en su vida al final tener un objetivo y es que la tecnología y las ciencias tengan aplicación en su vida y en su contexto diario. Y hoy estamos haciendo esta entrevista en una empresa, pero pudiera ser que estuviéramos en un campo de fútbol si este hombre unos años atrás hubiera tomado otra decisión. ¿Cómo es esa historia que además une varios puntos que nos permiten decir que hoy Giovanni Orozco es un emprendedor en el área de conocimiento? Es una historia muy bonita porque fue un punto de quiebre en mi vida. Sucedió que tenía yo 19 años, tenía talento para el fútbol y algún jugador retirado me dijo ¿por qué no vas a jugar en un equipo profesional? Y a su vez alguien también me dijo ¿por qué no haces una pasantía en una empresa que te pueda orientar tu perfil profesional? Y pues obviamente el gusto estaba por el fútbol, pero le consulté a mis padres que era lo mejor y me orientaron por el área vocacional y nunca supe si podía haber realmente algún día haber sido futbolista profesional. Giovanni, vamos a compartir con la gente que nos ve en diferentes países esos aprendizajes que son fruto de construir una empresa como estas, pero además una experiencia previa en entidades educativas en Colombia y en Panamá. Lo primero es que efectivamente las personas deben identificar su talento, pero deben asociarlo con variables que acompañan este talento y que nos vuelven exitosos. Uno en mi caso, por ejemplo, la disciplina, la perseverancia, la pasión por hacer las cosas, la determinación es fundamental, desarrollar la creatividad. La creatividad, por ejemplo, yo lo visualizo como un músculo que hay que desarrollar, como cuando uno va al gimnasio y quiere ver resultados, la creatividad también hay que hacerla. ¿Y cómo? Hay que dedicarse a pensar, en ponerle foco a sus pensamientos, integrarlos y todo esto colabora con que pueda adelantar uno, sacar adelante sus sueños. Esto para mí es fundamental. También el desarrollar competencias transversales como trabajar en equipo, no trabajar solo, eliminar el egoísmo, estar siempre en pro de los demás, servir, el servicio es fundamental. Todos estos aprendizajes son fabulosos y, pues, para mí son mi mayor recomendación. Unión y perseverancia son dos conceptos que representan esta empresa que estoy visitando hoy, Berlán en el eje cafetero, y voy a dialogar con la responsable de un crecimiento asombroso. Vamos a ver la historia. Amanda Alzate es la creadora de Berlán y la gerente general, y vamos a contar por qué en esta empresa hablamos de perseverancia. Juan Carlos, gracias por estar aquí en Berlán. Hablamos de perseverancia porque es lo que tiene que tener un empresario, un emprendedor en Colombia y en el mundo para sacar una empresa adelante frente a las adversidades que se presentan en el día a día. Amanda, para los televidentes de negocio en tu mundo, contemos cuáles fueron algunas de esas adversidades y, sobre todo, cómo las superaron en su momento. La falta de confianza de la banca hacia un empresario que está arrancando. Luego, asumir y empezar a romper los mercados que hoy se vuelven tan competitivos en temas de precio. Nosotros estamos en ese segmento donde competimos muchísimo con el precio, pero también tenemos que llevar la calidad. Tenemos que manejar una buena relación de precio-calidad. Tuvimos momentos muy difíciles donde estuvimos en la quiebra absoluta, pero siempre hubo, como alrededor de nosotros, una fuerza, y yo pienso que esa fuerza fue la familia. La unión familiar hizo que empezáramos a salir adelante. Luego, ya cuando empezamos a tener una facturación importante, la banca empieza a creer en nosotros. Aquí podríamos decir que esta empresa surgió y en forma después del terremoto de Armenia, donde usted se consiguió unas fórmulas, las compró y empieza a hacer sus propios productos. ¿Cómo es esa parte de la historia? Juan Carlos, esa es una parte muy bonita, cómo pasamos de la idea a la realidad y empezar a producir. Pasamos de sustituir una marca muy importante en el mercado a producir nuestra propia marca. Ese fue nuestro inicio con unas fórmulas. Arrancamos y todos los días fuimos perfeccionando y mejorando las fórmulas con las que empezamos. Hoy tenemos un departamento de investigación y desarrollo, tenemos unos productos muy posicionados en el mercado y una gran confianza de nuestros consumidores. Al momento de hacer esta entrevista están a punto de abrir dos nuevas plantas, una en el occidente del país en Puerto Tejada y otra en el Caribe colombiano en Galapa, en el Atlántico. Eso da cuenta de un crecimiento bastante fuerte y sólido. ¿Cómo se logra ese crecimiento? Nosotros de tener nuestra propia marca y ser empresa productora institucional pasamos a las marcas propias. Empezamos a generar un volumen muy interesante a través de los harddiscons y se nos da la necesidad de abrir en Barranquilla planta ya que transportar agua de aquí a Barranquilla se nos volvía muy costoso. Nosotros estamos a dos meses de hacer la apertura de la planta de Barranquilla pero también estamos abriendo la planta en Puerto Tejada y esto porque todos los días se vuelve un negocio logístico, un negocio muy competitivo y para nosotros es muy importante estar ubicados en una región cercana a nuestros clientes para poderles prestar un buen servicio, darles un buen precio y atenderlos muchísimo mejor. Crecemos, crecemos y crecemos y la verdad es que detrás de todo este crecimiento hay una gran responsabilidad con nuestros clientes. Imagínense una compañía que tiene una mala reputación, que la gente no la quiere, pero además sus empleados les da vergüenza portar sus símbolos y esa empresa como un vuelco total gracias a una adecuada administración y a una serie de estrategias que incluyen la comunicación. Hoy es orgullo de los pereiranos y es referente en temas como innovación y responsabilidad social corporativa. Vamos a hablar sobre la empresa de energía de Pereira. Juliet Porras es la gerente de la empresa de energía de Pereira y además ha sido protagonista con su equipo de trabajo de esa transformación. ¿Cómo fue posible la bienvenida, Juliet? Bueno, yo digo que muchísimas gracias. Todo esto ha sido posible gracias a un trabajo en equipo, gracias a reconocer que las cosas no se hacen por una sola persona, sino por un grupo y por el amor que tenemos por esta ciudad. Lo primero que pudimos entender es que empresa de energía no es una empresa para dar utilidad, es una empresa que está para prestar un servicio público domiciliario y que si la ciudad no crecía, empresa de energía no crecía. Entonces hoy en día nuestro lema no es solo prestar un servicio público, sino ser parte de los grandes proyectos de la ciudad de Pereira. Juliet Vamos a contar esa parte inicial de lo que se vivía en la empresa, era una situación crítica donde no había amor ni sentido de pertenencia, ni afuera ni adentro. Bueno, llegamos a un punto en donde el personal de la compañía no quería decir que trabajaban en empresa de energía de Pereira. Nuestros usuarios no reconocían que estamos prestando un buen servicio y desde luego los socios no estaban conformes con lo que estaba pasando en el interior de la compañía y ya era una crisis que teníamos reputacional bastante alta por un hecho ajeno a la compañía, simplemente por un hecho de trascendencia nacional y adicional un proceso de capitalización donde los pereiranos que nos caracterizamos por el civismo, no queríamos que un privado nos ayudara a que la compañía creciera y fuera mucho más grande de lo que inicialmente se tenía. Y vamos a mencionar, Juliet, cuáles fueron esos factores críticos que permitieron esa transformación de la compañía y que hoy se da orgullo en Pereira. Bueno, Empresa Energía de Pereira era una empresa 100% oficial, el manejo se daba a través del municipio y desde luego en la compañía se ha permeado bastante todo eso que conocemos de la politiquería y la burocracia. Debido a esta situación, la compañía tuvo que acudir a un mecanismo que se llamaba capitalización y entregar el manejo de la empresa a un particular sin haber perdido la propiedad accionaria de la empresa. Esto realmente no causó mucha satisfacción en los usuarios y en los ciudadanos pereiranos, pero gracias a todo un proceso que se hizo desde el plan estratégico corporativo de la compañía, hoy en día los pereiranos y el mismo personal agradece que se haya dado el proceso. ¿Qué fue lo que se hizo? Primero hicimos una campaña de amor por la compañía que la denominamos Soy Energía de Pereira, una campaña que prácticamente nos recordaba a todos los colaboradores que Empresa Energía prestaba un servicio muy importante, que nuestra misión no era solamente entregar utilidades, sino que la más importante era prestar un buen servicio y además que había comunidad que necesitaba de nosotros. De esta forma, gracias a la gran acogida que tuvo la campaña y lo que hicimos fue tomar las partes principales, especialmente todo lo que tenía que ver con temas de ciudad y llevarlos al plan estratégico corporativo de la compañía. De esta forma, hoy en día pasamos de dar 8 mil millones de pesos de utilidad a dar 30 mil y lo más importante, pasamos de un índice de satisfacción del usuario de un 67% a un 82% según la encuesta de Pereira Cómo Vamos y adicional a eso, pues nuestro personal tiene un 98% de satisfacción con el ambiente laboral. De esta forma, lo que estamos demostrando es que tenemos una armonía dentro de todo nuestro plan estratégico corporativo. Es casi seguro que uno de los negocios más grandes que pueda hacer un ser humano en su vida es comprar una vivienda, comprar una casa. Por eso uno supone que debería ser algo racional, pero definitivamente se cree que es más emocional. Vamos a hablar sobre esos aspectos que hay que tener en cuenta con el doctor Federico Estrada de la lonja de propiedad raíz de Medellín y Antioquia. Bienvenido doctor Federico a Negocios en tu Mundo y vamos a hablar sobre por qué ustedes en la Feria de la Vivienda 2018, Expo Inmobiliaria, hacen tanto énfasis en la importancia de aprender y tomar precauciones a la hora de comprar vivienda. Bienvenido. Juan Carlos, un saludo muy especial para todos. Sí, esta Feria de la Vivienda 2018, Expo Inmobiliaria, queremos hacer un énfasis muy grande en lo que es entregarle toda la información, en darle todas las instrucciones a las personas de los aspectos que deben tener en cuenta en el momento de comprar una vivienda. Hay una primera recomendación que ustedes hacen y es la de rodearse muy bien de gente que sepa sobre el tema para poder ser muy asertivo a la hora de comprar una vivienda. ¿Cómo es eso? Sí, la compra de la vivienda, el grupo profesional que está adelantando el proyecto inmobiliario es fundamental. ¿Qué debe buscar uno en ello? Pues sin duda que sea un equipo de constructores, de vendedores y sobre todo el equipo técnico profesional que hay detrás del mismo, que sean personas reconocidas y de trayectorias. ¿Cómo una persona entonces del común puede verificar la idoneidad de los mismos? Yo creo que lo más importante primero es que sean empresas que estén en el gremio, que empresas que estén en La Lonja, que estén en Camacol, que hayan tenido trayectoria en el mercado. Eso es, digamos, un primer filtro que como mínimo las personas deberían revisar. Porque como bien decía Juan Carlos, es que es la compra más importante que yo hago en mi vida. Es la compra en donde yo invierto todo lo que he ganado y posiblemente me vaya a gastar en el futuro bastante para terminar de pagar una financiación. Definitivamente la parte jurídica, lo legal, tiene mucho peso a la hora de escoger la vivienda. ¿Qué aspectos específicos debería yo mirar ahí? Lo primero es que si es un proyecto que está en planos, es muy importante que los aportes que yo haga sean a una fiducia. Eso se llama fiducia de preventa. Normalmente los proyectos inmobiliarios cuando inician su comercialización es posible que no tengan ni todas las licencias ni todos los permisos. Entonces el que yo haga los aportes a una fiducia me garantice que estos solo serán entregados al constructor en el momento que tenga todas las licencias y permisos, pero sobre todo cuando exista un punto de equilibrio. Muy bien doctor Federico, entonces ya miramos los aspectos jurídicos y ahora vamos a mirar todos los aspectos que tienen que ver con lo financiero para saber en qué compromisos estoy incurriendo a la hora de comprar una vivienda, que no son solamente una cuota, sino que hay otros más que debemos tener en cuenta. Bueno, yo debo hacer un análisis muy claro de lo que son mis ingresos y lo que voy a comprometer en esta compra. Lo primero que yo analizo es yo cuánto me estoy gastando en vivienda. Posiblemente yo esté viviendo arrendado y voy a tomar un crédito hipotecario en mi vivienda propia. Eso le sirve a uno para ver uno cuánto es capaz de comprometerse.